¡Qué curioso! Un pasito a la vez. Lista para causar problemas. Administrando ayuda. ¡Vamos a desatar una tormenta de polvo! ¡No hay maniobra que te salve! Apoyo en T es igual a cero. ¡Apuntándote! ¡Resiste! Gracias por la ayuda. ¡Amenaza neutralizada! ¡Vamos! ¡La lucha no ha terminado! ¡Y peranillo lanzado! ¡Máxima velocidad! ¡Vengan por esto! ¡Fijando vector satelital! ¡Bienvenidos a la órbita! ¡Rendimiento óptimo! ¡Eso está mucho mejor! ¡Cuídense! ¡Aquí voy! No se detectaron signos de vida enemiga. ¡Eso está mucho mejor! ¡Eso está mucho mejor! ¡Aquí voy! ¡S característica es la próxima! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Vamos! ¡Aquí voy! ¡Fijando villains! ¡Cáll